¿Seguro de que quieres hacer esto? Ahí está. ¿Quieren infiltrarse en la nave y robar valioso equipo? Es la única forma de salir de aquí. Saldremos de ahí en 30 minutos. Bienvenidos a la estación espacial Rómulos. Este lugar da miedo. ¿Qué es todo esto? No lo sé. ¿Y eso qué mierda fue? ¡Jorn! ¡Deja de estar jugando! ¡Ven acá, Bjorn! ¡No estoy jugando! ¡Hay algo en el agua! ¿De qué hablas? ¿Cómo que hay algo en el agua? No lo sé, pero hay algo en el agua, carajo. ¡Jorn! ¡Corran! ¿Te sientes bien? ¡Tabarro! ¡Tabarro! ¡No sé qué hacer! Lo que venga, lo enfrentaremos juntos. ¡Vámonos! El impacto ocurrirá en 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!